El cortometraje Our Males and Females, trabajo del realizador jordano Ahmad Aliaseer, cuenta una historia de injusticia. Una mujer transgénero ha fallecido en el Medio Oriente y su familia debe lidiar con la tarea de lavado y amortajamiento de su cuerpo al tiempo que trata de entender su identidad. Como nadie quiere hacerse cargo del cuerpo, el padre se ve en la obligación de descubrir hasta dónde puede llegar para que esa persona a quien se niega a ver como su hija tenga sus honras fúnebras. Our Males and Females es una exploración poderosa de las complejidades de la identidad de género, el luto y la religión y por ello ha cautivado a audiencias en más de 100 festivales de cine alrededor del mundo. A pesar de que, en su región ha sido censurada, la pieza ha completado los requisitos para aspirar por una nominación al premio Oscar. El director y yo hablamos virtualmente de Anesti. Ahmad, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones. La película ya está calificada para competir por el Oscar. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo te sientes al respecto? Este es un sueño muy abrumado. Esto es en verdad un sueño hecho realidad. Como que siempre he estado obsesionado con los Oscars. Solía, incluso mi hermana y yo, que es la coautora en la película, solíamos jugar a predecir. Teníamos una noche de Oscar. Es increíble. Y esta es una película muy importante, muy profunda, que toca temas muy delicados, sobre todo la tradición y la cultura. ¿Qué tan riesgoso es para ti? ¿Qué tan expuesto te sientes cuando abordas un tema como este? Sí. Sí. En términos de riesgos, no creo que haya, pero es muy difícil de hacer. Como que desde las primeras etapas de la película no pudimos asegurar fondos. Aunque en términos de inversores, me pidieron que lo plantearan palabras claras debido a que es un tema controversial. Así que fue muy duro. Yo mismo financié la película. Incluso cuando empezamos a contactar con el equipo, muchos no querían participar debido a los riesgos y a la controversia del tema. Así que fue muy difícil. La película fue censurada en muchos países de mi región. Así que a pesar de que ha estado en más de 100 festivales en 35 países, ninguno de esos 35 países son de la región. Hay muchas piezas y películas que hablan sobre los derechos de las personas transgénero. Tu idea es algo que ofrece la posibilidad de tener dignidad también después de la muerte de alguien de la comunidad. ¿Cómo fue llegar a ese tema e ir allí específicamente a esto del lavado de los cuerpos? El tema de los entierros, los rituales en la sepultura, bueno, en el funeral, lavar el cuerpo, la sala de ducha, todo eso son experiencias de primera mano. En los últimos 20 años perdimos a más de 17 personas en nuestra familia. Así que estoy muy familiarizado con esos rituales. Y eso ha sido siempre un tema de inspiración para mi hermana y para mí cuando escribíamos el tema. El equipo transgénero, específicamente, al venir del ambiente cinematográfico en Jordania, muchas personas de la industria cinematográfica están en la comunidad LGBTQ y somos muy abiertos entre nosotros porque, sabes, estamos en la película y podemos confiarlos unos en los otros. Sabemos que no hay juicios, nada en absoluto, pero luego cuando llegas a conocer a más gente y te involucras más en su vida personal y escuchas sus historias personales, te das cuenta de que muchos no pueden tener vidas amorosas, como que realmente abiertas con lo que realmente son dentro de ellos, dentro de su comunidad, ni siquiera incluso dentro de sus familias. Y cuanto más escuchas esas historias, más te conmueves, como que, bueno, desperdiciamos tanta energía de nuestras vidas solo tratando de buscar aprobación. Y es realmente triste, porque cuando te aprueban, estás más cómodo contigo mismo y tienes mucho más potencial para hacer, porque ya no necesitas gastar esa energía, sabes, en ser aceptado, en que te aprueben y todas esas cosas. Así que, sí, como que los otros temas en general se inspiraron en muchas historias que veo en mi vida diaria. Estéticamente, tu película es muy bonita. Gracias. Es una situación muy compleja, pero debo decir que la cinematografía es preciosa. Y la locación al principio se ve tan pequeña, pero no lo es. Y esas sombras, la iluminación y el color. ¿Cómo fue establecer eso y cuán feliz te hace el haber podido mostrar este microuniverso y hacerlo tan grande en tantos sentidos? Sí. Estoy muy contento con los resultados. Este es uno de los pocos proyectos que, cuando lo terminé, yo estaba como, esta es la forma en que quería que fuera. No habría hecho nada diferente. Es exactamente como me lo imaginaba. Pero tomó muchísimo tiempo y esfuerzo y reflexión para que el público sintiera la historia dentro de cada elemento. Sabíamos que teníamos una historia fuerte en nuestras manos. Pero, por ejemplo, cuando hablé con el diseñador de producción, su nombre es Yasmín Nassar. Y empezamos, ¿sabes?, a pensar cómo queríamos que fuera la localización, la locación. Queríamos que tuviera colores tierra. Rara vez se ve cualquier color en la película. Todo es un tierra, excepto para el auto, porque es de color rojo y es porque introduce al siguiente, ¿sabes?, capítulo de la película. Así que fue entonces cuando presentamos el color rojo, fue el error, la parte quirúrgica del auto, incluso el implante. Pero antes de eso, todo es color. Y queríamos esto. Queríamos que la ubicación fuera muy cruda. Ni siquiera tiene ningún tipo de iluminación artificial. Así que sí, queríamos que fuera lo más parecido posible a algo muy crudo. Y eso también lo discutimos con un director de fotografía como Summit. Él hizo un trabajo hermoso al reflejar los sentimientos de los personajes dentro de la línea y dentro del encuadre. Y creo que te has dado cuenta de que algunas tendencias parecen muy sofocadas. Algunas cosas parecen fuera de proporción, porque esta es una historia que queríamos reflejar y todo estaba muy centrado. No había nada, no había nada en el suelo. Eso es increíble. Realmente lograste algo fenomenal en este cortometraje porque es muy importante y trascendental. Gracias. Una vez más tengo que hacer hincapié en eso. Es muy, muy importante. Ahmad, muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo. Cuídate. Gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Vale, adiós. Cuídate, Alfonso. Adiosito. Hola. ¿Tu te hacía?